gracias amigos de técnics y de bares y cafés nos encontramos en una tarde más por supuesto con café incluido amigo Luis Gámez un placer Andrés un gusto Patrick un placer un invitado de lujo tenemos hoy exactamente y nos trasladamos a la hermosa nación de México donde está el chef Patrick a quien se nos une hoy a estas tardes tertulianas de café y de buen sabor bienvenido estimado Patrick Buenas tardes muchas gracias por la invitación Hablando un poco porque esto es una conversación de donde se conocen Luis y Patrick donde nace esa amistad que hoy es tan fuerte y que eso nos va a llevar a la entrevista hoy primero conversamos un poco de donde nace esa gran amistad y que yo ahora tengo el privilegio de poder unir a conocer al estimado chef Mira en realidad esa gran amistad lleva como 72 horas más o menos tenemos un amigo en común yo me enamoré en 24 sin una amistad en 72 no hay problema ahora vas a contarnos eso pues vieras que tenemos un amigo en común que me habló acerca de una iniciativa bastante bonita que tiene Patrick que es de lo que queremos comentarles voy a dejar que sea Patrick el que hable ahorita y nos explique esa idea que él lleva me pareció una idea bastante pertinente a base de que estamos viviendo una crisis bastante seria a razón del coronavirus y que no es una crisis específicamente de Costa Rica es a nivel mundial verdad o sea esto está afectando a a todos los países del mundo en estos momentos prácticamente y entonces me gustó mucho la idea de él conversamos por teléfono y vimos que los tenemos muchos puntos en coincidencia que los dos andamos buscando pues ayudar al gremio de gastronomía y sin ningún fin de impersonal ningún fin de figurar ningún fin de lucro nos pusimos a conversar más en el tema y nos permitió ser pues los representantes de su movimiento en Costa Rica de hecho para la próxima semana les vamos a presentar al chef que va a ser el chef emblema en Costa Rica con el que vamos a llevar esta iniciativa adelante por lo demás Patrick si quieres contarle estas 72 horas de amistad es tu turno me toca pues miren nosotros realmente creo que nos tocó un poquito como a todo el mundo la con el tema del COVID-19 obviamente la América pues poco a poco se ve se ve ahí viene ahí viene es como el huracán ¿sabes? ahí viene ahí viene ahí viene ¿de acuerdo? y si te soy honesto durante todo ese proceso mucha gente se quedó con la incertidumbre creo que mucha gente no creía que iba a pasar todo el mundo creo que en una seta forum decía nosotros nos vamos a salvar ¿de acuerdo? la que es un poco normal uno no quiere ver lo malo quiere ver la parte positiva de la vida y creo que mucha gente se quedó sabiendo que iba a pasar pero deseando con toda su alma que no llegara y la verdad cuando ya empezaron los primeros casos en México y que definitivamente vimos que era una cosa inevitable pues la gente empezó a preocuparse porque obviamente sabíamos lo que venía y si me explico cuando empezó el primer caso todo el mundo seguía viviendo normalmente pero finalmente gracias a las redes sociales que nos permiten estar juntos hoy pues ya vimos lo que pasó en Italia ya vimos lo que pasó en Francia ya vimos lo que pasó en España en Alemania en Estados Unidos si me lo sigo o sea si que ¿sabes que te va a tocar fase 1? fase 2? fase 3? que valiste cacahuate si me lo sigo o sea así que realmente yo aquí en Campeche yo estoy en el Golfo de México en una pequeña ciudad que se llama Campeche donde vine a vivir hace 10 años los 20 años anteriores los viví en Quintana Roo en las bellas playas de Cancún y me vine a Campeche a alejarme un poco del buicio de Cancún porque es una ciudad muy movida y aparte nos había tocado algunas experiencias un poco traumáticas volveremos a hablar de eso en un momento porque es un poco el porqué del mensaje la pues sí porque realmente si te sonesto a mí en Cancún me tocó una bancarrota me tocó la catástrofe de la Astora Gemela que cierra mis negocios me tocó el huracán Wilma que nos cerró un año sin tener clientela y en las tres ocasiones te arremangas las mangas papá y te pones a trabajar o como dicen ustedes le echas huevo mal si no estoy o sea no hay de otra si no estoy o sea te pones a trabajar porque hay que trabajar así que y no soy un superhéroe no soy un superhombre soy X de hecho hasta soy flojo pero cuando hay que trabajar hay que trabajar así que aquí en Campeche como te digo yo lideré un grupo del Club Hotel de México de la sección Campeche y hay gente joven que es su primer negocio que tenía miedo por sus empleos y decidí hacer un poco ese mensaje para decirle tienes razón vas a perder tu trabajo vas a perder tu negocio te vas a ir te vas a ir muy mal pero puedes volver a empezar si se pueden si lo pueden hacer si lo lograron uno lo logran dos lo logran ¿de acuerdo? era un poco eso el mensaje de deja de quererte no se quiero de nada mejor utilizo ese tiempo de quedarse en casa que la verdad es muy muy importante todo el mundo lo dice nadie le hace casa hasta que ya es tarde quedarse en casa es lo que permite realmente evitar la propagación del virus ¿de acuerdo? que es la única cosa que podemos hacer la seamos honestos hay enfermedades peor que el COVID-19 hay gente que muere de mucho más cosas que el COVID-19 lo malo de esa enfermedad es que nos va a enfermar todos juntos y ningún hospital va a poder atendernos en ningún país si Francia que se supone tiene el mejor sistema de seguro social colapsó que es perder los demás si me explico o sea sin menospreciar ningún país ni ningún sistema de seguro social así que realmente pues el mensaje era un poco eso plantear según mi humilde punto de vista la realidad de las cosas que nos va a cargar el diablo si me explico porque no hay de otra pero que nos podemos levantar y volvemos volver a empezar porque podrá ser el restaurante de cocina más fina y más elegante y más refinado ¿verdad Marlon? ahí con los puntitos las florecitas las hierbitas si mañana tienes que sacar una mesa frente a la puerta para vender empanada o para vender pizza lo vas a hacer y te vas a volver a levantar de eso se trata no cuelgues el mandito no te rindes aguanta lo que puedas y intentas recuestionarte quién eres cuál es tu negocio cómo lo puedes adaptar para lo que viene después de la crisis no cuelgues del mandito la expresión textual la tomé de una expresión francesa que es rendre le tablier soy francés se oye el acento ¿verdad? rendre le tablier es renunciar es tirar la toalla ya no quiero me voy ¿de acuerdo? así que la idea era eso no cuelgues el mandito porque porque como gremio restaurantero representamos muchos empleos no empleos directos no solamente el apasto el recepción el caer el contador sigo a ver el producto el vendedor el que fabrica olla el que fabrica estufa el que fabrica toalla toalla de mano me refiero las servietas el que va al aire acondicionado el que te va a pintar el restaurante el que te va a fabricar la silla el que te la va a vender oye somos una cadena enorme enorme que generamos empleo así que si tú te rindes si tú tiras la toalla si cuelgues el mandil hay toda una cadena atrás de ti que no va a tener trabajo y si hablamos de reconstruir un país te necesitan perdón suena presumido pero es la verdad no es es bueno hasta que llena verdad de motivación escuchar eso y ahí es donde bueno con este esfuerzo que hemos hecho Luis de bares y cafés y técnicos de poder tener estas entrevistas para visualizar para motivar para mostrar desde emprendimientos hasta grandes empresas que estén cerradas o estén semiactivas o activas para que la gente los pueda ver y que sea este ese impulso ese espacio para que la gente pueda en este momento no solamente motivarse sino conocer hacer alianzas estratégicas y que tiene mucho que ver con lo que Chef nos está diciendo verdad es un encadenamiento y si una pieza falta no vamos a poder levantar el este lego tan complejo y que eso es lo que queremos aquí también en Costa Rica Luis a ver de que van a tener que cerrar van a tener que cerrar en algún momento de acuerdo o sea no hay opción hay un momento donde tenemos que cerrar tal vez seguir con un poco de servicio a domicilio pero como tenemos que evitar el contagio el contacto humano para eso de acuerdo hay un momento donde tienes que cerrar pero tienes que aguantar como empleado como patrón si me explico tienes que unirte para poder junto poder decir o sea voy a volver a abrir te voy a volver a contratar voy a volver a darte chamba te voy a volver a dar un sueldo vamos a volver a contratar toda la cadena que está atrás de nosotros reactivar el campo reactivar todos los sectores que dependen de nosotros para poder efectivamente volver a generar economía pagar impuestos pagar o sea es una cadena enorme muy grande el sector turístico y restaurantero es muy muy pesado y muy importante nada más que a veces lo vemos solamente de tres meseros cuatro cocineros una caja si os digo lo vemos como chiquito pero de ahí hay mucho más gente atrás que te va a dar el que te hace los uniformes el que te vende la taza esto que menciona Patrick es muy cierto o sea partamos de un principio la gente llega y una sodita y ve a una señora atendiendo ve a la que está cocinando y dice mira el negocio de dos personas que va atrás está el que le vende el tomate la yuca la papa el pepino el arroz los frijoles además de que se nos vende está el que los cosecha el que los produce está el que te distribuye los agroquímicos para que todo pueda funcionar este en fin es una cadena de producción es una cadena de valor sumamente larga mira estaba escuchando algo no sé no sé en Costa Rica pero en México las pymes no solamente restaurantes pero las pymes las pequeñas y medianas empresas representan el 68% porque hace poco lo leí 68% de los empleos de París todas las empresas chiquitas que tienen de 5 a 10 empleados un dato similar ese que yo iba a aportar imagínate que yo estaba viendo ahora en una cadena de noticias de Costa Rica que por ejemplo hablemos solamente de agricultura este ganadería acuicultura pesca solo esa cadena solo esa pequeña cadena es más del 12% de la producción nacional de Costa Rica adicionalmente a eso estás hablando que en Costa Rica sí también la relación de pymes es superior es un 50 y pico por ciento en relación al resto de tipo de empresas el golpe aquí ha sido tan duro de que dentro del área de turismo y restaurantería ya van más de 8 mil negocios cerrados estás hablando de que es inevitable es inevitable va a caer increíble van a cerrar en 3 puntos en fin veamos todo lo negativo podemos seguir esa parte no la puedes evitar es que eso voy esa parte no la puedes evitar te digo de eso se trata no cualquier mandil la parte negativa la parte mala no la puedes evitar porque no depende de ti depende del bicho ese que nos está cayendo encima en el mundo ¿de acuerdo? o sea eso no lo puedes controlar la única forma de controlar precisamente es cerrar tu negocio encerrarte en tu casa ¿de acuerdo? y espera que pase hay un hay un hay un texto muy bonito que un niño escribió que dice mejor nos vamos a esconder porque si no nos ve se va a ir ¿de acuerdo? visto desde el ojo de un niño se me hizo divino ¿de acuerdo? la la era un meme que salía en red aquí en México no sé si salía en otro lado pero mejor nos escondemos porque si no nos ve el coronavirus se va a ir y es eso ¿de acuerdo? o sea quedemos resguardados dejamos que pase lo fuerte lo feo y volvemos a salir es como después de un huracán a ustedes les ha tocado también cuando yo lanzo ese meme perdón ese video con ese mensaje lo hablo desde la experiencia si me explico o sea a mí me tocó un Wilma cuando yo salí de mi hotel un hotel chiquitito en el centro de Cancún y vi Cancún mi ciudad destrozada pero cuando te digo destrozada es destrozada los muros así así como si fuera papel de acuerdo todo tirado en las calles en los centros comercial desaparecidos era una cosa espantosa parecía una zona de guerra me tuvo que parar para llorar se me explicó es muy feo lo malo es que en lo que vivimos hoy tú no ves esa catástrofe afuera se me digo o sea tú no tienes una visión un visual de guerra feo pero te digo una vez que lloré un buen rato volví a arrancar el coche me regresé a la casa y digo tenemos que trabajar correcto pero tenemos que trabajar y de eso se trata o sea te digo lo que sí tenemos que estar conscientes que el día supongo que Costa Rica va a ser igual que en los demás países en México estamos preparándonos para eso cuando ya podamos ya reentablar una actividad económica no va a ser el mismo México ni va a ser el mismo Costa Rica que el que cerramos que déjame el día que cerramos la puerta las condiciones socioeconómicas van a ser diferentes las mentalidades van a ser diferentes ¿de acuerdo? por lo tanto nos vamos a tener como restaurante como cocinero o como empresario a adaptarnos a esas nuevas condiciones a ese nuevo cliente que es el mismo pero su cabeza ya cambió es el mismo con el mismo trabajo tal vez pero su economía ya cambió así que hay que empezar a prepararse a readaptarse si no explico o sea a poder aprender como digo yo en el video aquí aprender desaprender y reinventarse esa es la palabra reinventarnos exactamente ahí Jeff Patrick usted que mencionaba algo con Vilma 2005 en ese momento tuve la posibilidad de 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 acá con una organización sin fin de lucro que trabajaba organizar una campaña regional para apoyar en ese momento el huracán y realmente fue desastroso como lo hemos vivido en otros desastres en otros países aquí terremotos y demás pero tiene mucho valor las palabras que usted dice cuando hay un caso de vida algo en donde dice yo es he pasado por algo similar he pasado por un lugar oscuro y me sé levantar verdad es como con los testimonios cuando hay una persona que vence una enfermedad vence una situación personal una situación familiar y dice bueno ya pasé por uno de los lugares que asustan este es un nuevo escenario pero si pasé ese lugar donde asustan sé que puedo pasar este y eso es lo que le da valor mucho a esto verdad y que le he venido conversando con con Luis y con muchos de nuestros entrevistados yo lo pasé por ahí y si nosotros lo pasamos sabemos de que juntos podemos sacar esto adelante me queda claro tiene requiere mucho en el video que le mandé a Marlon de hecho para lanzar un poco el hashtag allá de no cuelgues el mandil en Costa Rica le digo que es un poco como una receta que tenemos que ir elaborando todo el mundo tenemos la misma receta todo el mundo vamos a trabajar pero ninguno nos va a salir igual de acuerdo todo el mundo le vamos a poner nuestro granito de sal dos horas más de laurel quien sabe que especie tiene usted por allá muero de ganas de ir a Costa Rica para conocerlas y de ahí todos los guisos se van a aparecer pero ninguno va a ser igual de acuerdo porque cada uno de nosotros le vamos a meter lo nuestro pero de que lleva valentía de que lleva creatividad de que lleva un montón de huevos también porque se va a requerir mucho huevo para arremangarse volver a empezar y según yo lo hablábamos con gente que vivió Wilma conmigo empresario ayer de hecho estaba dando una entrevista igual allá en la televisión de Cancún y estábamos diciendo lo mismo realmente yo creo que la parte de recuperación económica psicológica y social va a ser mucho más larga y complicado que el huracán Andrés una cosa también que me gustaría recalcar es que digamos este movimiento que escuchamos digamos este movimiento que a partir de ahora pues junto con Patric lo vamos a llevar con la plataforma Vales y Cafés de no cuelgues el mandil lo vamos a tropicalizar lo vamos a poner Costa Rica no cuelgues el mandil este me queda claro de hecho ya es algo que se está viralizando por Latinoamérica Patrick tuvo hace dos días una participación en Univision con para arriba del millón de vistas bastante pesado fue esa esa visualización y ya tenemos un mapeo que nos mandaron que una empresa que se dedique a estudiar los movimientos de red mira la verdad nunca lo hicimos para que se convirtiera en lo que es fue nada más una mensaje de cariño para amigos y para que sirviera gustó mucho lo metimos en chat que tenemos entre chefs se republicó se republicó se republicó se volvió bien raro en dos días teníamos creo que el segundo día teníamos ochenta mil fotos de chefs ochenta mil chefs con el eslogan no cuelgues el mandil con el hashtag no cuelgues el mandil y escrito correctamente porque los que no lo escriben correctamente no se puede contabilizar por los conteos de redes ¿de acuerdo? ochenta mil nos decía la empresa que seguramente era el doble porque se calcula porque cada uno ha escrito correctamente hay otro que está mal escrito hace dos días nos dieron los últimos resultados una semana después del inicio estábamos a más de doscientas mil republicación con foto con el hashtag escrito correctamente significa trescientos o trescientos cincuenta mil personas realmente que lo utilizaron es alucinante nada más en twitter creo que había un millón novecientos cincuenta mil retweets de la idea del concepto la cantidad de entrevistas en televisión en radio o a mí o a otros chefs que hablaban también porque hoy en día como te digo si es cierto yo lo lancé pero ese movimiento es de todo todo lo hacemos todo lo manejo nosotros si registramos el nombre de la marca para evitar abusos de hecho es un registro internacional porque ya nos dimos cuenta que aparentemente se usa en Italia se usa en Francia se usa hoy estaba en la mañana hablando con la gente de Francia se usa en España se usa según el mapeo Venezuela Perú Bolivia poquito pero si se está utilizando mucho en Estados Unidos mucho en Canadá y ustedes ahora pero realmente o sea tuvimos que registrar los derechos porque no queremos que haya abusos no queremos que la gente nosotros lo hacemos de corazón para no lucrar para apoyar para dar un creo que lo que gustó y lo que hizo que se viralizó es que en el medio de tanta noticia mala aparte que la una pateada en el trasero era también como un rayito de buena noticia de si lo podemos volver a levantar si podemos volver a hacerlo y no pasa nada aunque si va a pasar mucho definitivamente no podemos menospreciar la parte negativa los efectos negativos pero los podemos sobrellevar lo decía también en el video nuestro trabajo viene de acá tú no puedes cocinar si no viene de tu corazón y mientras late aquí palpita aquí y te palpita en el cerebro ay papá te levantas quiero leer dos comentarios tenemos aquí Maynor Núñez dice excelente todo negocios es una cadena de colaboradores para hacer crecer una empresa o negocio como se habla y Marcel Cody dice de todo de esto todos nos vamos a salir juntos con la jaqueta blanca los cocineros nosotros movemos el mundo juntos ahí Luis tal vez si podemos explicar entonces cómo se va a manejar aquí en Costa Rica para que la gente se suma para que la gente se una y desde ya nos empieza a contactar y brevemente Patrick te comento el segundo comentario que le tiene Andrés de Marcel él es el presidente de la asociación nacional de Cheve de Costa Rica de mi parte Marcel muchas gracias por estar atento a nosotros y una persona súper súper especial y espero que nos dé la mano también con esa iniciativa mucho gusto lo vamos a manejar Andrés lo vamos a manejar de una forma muy sencilla recordate que Vales Cafés también tiene una plataforma más especializada que es actualización astronómica dentro de las dos plataformas lo que nosotros estamos pretendiendo es apoyar a todo el sector en cualquier escala que sea el negocio a mí lo que me preocupa es que muchos están quedando desempleados y van a necesitar dar un pasito más correr esa milla extra este educarse un poquito más especializarse en algo y también por ahí queremos entrar le queremos ver si podemos con la colaboración de Patrick y algunos otros con los que ya hemos estado hablando este generar webinars para que ellos también vayan pues adquiriendo nuevos conocimientos refrescando conocimientos este dentro de este movimiento que no puede ser mantil darles charlas con especialistas dentro del área de la gastronomía dentro del área del mercadeo dentro del área en fin ayudarlos a reinventarse como personas y como empresas todo mediante actividades como la que tenemos hoy este webinars este información que vamos a empezar a subir de manera constante un poquito más especializada a la que manejamos el Valle de Café lo vamos a estar subiendo en actualización gastronómica vamos a seguir con el el sistema que traíamos de hacer una actualización gastronómica y a finales de año hacer un congreso gastronómico en el cual igual vamos a traer chefs de varias partes del mundo para que vayamos nuevamente inculcando esa cultura gastronómica sabiendo que que estamos cerca de todo el mundo ¿verdad? o sea ayudar al que quiera ayudarse porque aquí no hay peor ciego que el que no quiera ver hay gente que no le gusta ayudarse ¿verdad? pero para todos aquellos que estén con deseo de ayudarse de recibir algo nuevo de refrescarse como te dije la vez pasada si quieren anunciar sus emprendimientos pueden llamarnos pueden escribirnos los ayudamos de manera gratuita por estos meses para que se estén promocionando sus artículos sus productos y en fin o sea la idea nuestra es servir como un puente de mejoramiento para esa reinversión ese reinventarte que tiene que generarse ahora en Costa Rica y en Latinoamérica creo que la creo que la clave está en esto mira si te son eso nosotros acabamos de hacer un acuerdo el conjunto de chef ya que nos estamos organizando obviamente un poco más con el CEO de Grupo LIRSA Grupo LIRSA son los que manejan la revista Food and Travel la revista de turismo gastronomía es una revista internacional muy interesante muy bonito muy apegada a todos nosotros los que manejamos gastronomía y gracias a ellos y en conjunto con ellos vamos a estar tocando puertas de empresas de food service tipo Nestlé tipo esas empresas grandes y vamos a armar una plataforma donde vamos a dar clase de cocina para que la gente que está en su casa encerrada que ya se cansó de comer lo mismo puede hacer cosas fáciles con productos que puede conseguir ahí en los supermercados y cosas así está muy padre esas empresas obviamente van a aportar una cantidad de dinero que se va a ir en un fondo y ese fondo después lo usarán para reactivar precisamente ¿de acuerdo? la verdad que la idea de Raúl con el apoyo de Food and Travel es maravillosa sería buena ver si se puede enlazar con ustedes algo similar tenemos en Costa Rica con lo que es la actualización gastronómica y con el congreso gastronómico de hecho Nestlé ha sido socio estratégico nuestro Tramontina Coca-Cola ahora que estábamos listos para arrancar con el con la actualización cuando vino el coronavirus Jaime Centenario Chihuahua Levin ya hay varias marcas que nosotros tenemos en esa misma línea y esto mismo que ustedes están haciendo en México es lo que queremos también nosotros replicar con la venida de ustedes en Costa Rica mediante nuestra plataforma ¿verdad? Quiero saludar a una persona que también está unida en estos esfuerzos perdón en estos esfuerzos a Don Ronnie González quien también nos está saludando aquí en el en la red social y quien también está parte de este esfuerzo de poder apoyarnos y con toda la campaña adelante Chef Patrick te comento Ronnie ¿me estás oye? Patrick Patrick aquí te oigo pero no oyo la otra persona ¿aló? ok bueno nos comentan que dentro de los saludos que recibimos están los de un saludo muy especial también del decano de la espela de gastronomía de la universidad latina de Costa Rica Ronnie González espero que lo conozcan muy pronto también por supuesto bueno este realmente no sé si ok esperamos Chef Patrick y por supuesto con Luis que esta tertulia se repita pronto son muchos los sueños son muchos los proyectos a realizar hay mucho trabajo que hacer mucho intercambio verdad bilateral y de muchos países que sabemos que esta iniciativa va a generar que ya está generando y que ahora nos sumamos así que muchas gracias por ese tiempo Patrick que se ha ido volado llevamos por la media hora y pareciera que acabamos de comenzar que rápido es que como como no me gusta hablar es un problema cuando personas que tienen el uso el buen verbo se unen en una taza de café y en una transmisión de facebook eso pasa verdad pero agradecerle mucho por este tiempo sabemos que tiene un mensaje final y gracias además por motivarnos por este mensaje y por participarnos de esta iniciativa pues gracias a ustedes la verdad por el espacio muchas gracias por replicar efectivamente ese pequeño granito de sal que se mandó en redes sociales hace una semana apenas y que sí ha dado la vuelta al mundo no solamente a México ustedes son la prueba de eso la verdad nació de aquí nació de donde viene el trabajo y todo lo que hacemos nació del corazón y realmente que decirle que espero muy pronto estar en Costa Rica no conozco Costa Rica espero muy pronto poder ir a descubrir su gastronomía pero mientras tanto cuidarse quedarse en casa para evitar la propagación de la pandemia y mientras estar en casa pensar trabajar reinventarse volver a trabajar receta y hacer cositas para subsistir para aguantar y el día que podamos salir a la calle a gritar que aquí estamos mientras tanto lo interesante el efecto en redes sociales del hashtag no cuelguese al mandil a nivel nacional en México ha dado una luz de esperanza no solamente al ámbito gastronómico sino a mucha gente que reaccionó y dijo tiene razón esos pinches cocineros se puede volver a empezar si me explico la gente la gente reaccionó fuimos el único gremio que se unió tan fuerte tan grande son miles y miles de cocineros hoy en día desde los chicos de Maldona lavaplato bartender sommelier que están subiéndose su foto con sus textos motivacionales y obviamente eso genera buena vibra eso genera buen humor y a trabajar y a echarle ganas Luis bueno y recordarle a todos para Costa Rica el movimiento es Costa Rica hashtag no cuelgues el mandil en minúscula este me encantaría esa idea que tiene Patrick Replicarla ver cocineros subiendo fotos desde Costa Rica con su Costa Rica hashtag no cuelgues el mandil sería increíble ver esa idea ver en las odas en los restaurantes y